¿Por qué distinto después de tantos años de pandemia estamos sin público y lo maravilloso es la energía de la gente, lo combate? Karen Dejo tiene 43 años y viene siendo criticada por continuar en Esto es Guerra y no darle oportunidad a jóvenes. Bueno, ustedes se preguntarán qué hacemos en comerciales. ¿Qué hacemos en comerciales, Lu? No, no, en su mundo. ¿Qué hacemos en comerciales, Jenny? Bueno, hacemos para cambiar. Sí, para cambiar. Karen Dejo expresó que aquellos que demandan que los históricos de Esto es Guerra den un paso al costado, no comprenden que los artistas veteranos no han dejado de esforzarse ni ha surgido un nuevo que pueda ocupar su lugar. ¿Qué hacemos en los comerciales? Ay, nos cambiamos. ¿No? Bueno, calipiquen, calipiquen. ¿Qué tal salió nuestro baile? Bien. Sí, a mí me encantó el baile y hoy día supuestamente el premio. Los artistas veteranos permanecen en la televisión durante muchos años, no solo por casualidad, sino porque poseen talento, determinación y perseverancia, manifestó Karen Dejo, quien recientemente celebró sus 43 años con algunos de los chicos reality. Gente, vamos a empezar con Chito R. Ahí está la ley. Qué rica vibra. Por acá, Raulito. Acá. Estamos ready. ¡Epa, Chévy! Por aquí, por aquí. ¿Cómo está? Para Karen, aún no han surgido nuevos talentos que reemplacen a los históricos, sin embargo, todo estaría en manos del productor Peter Fajardo. Mira quién está acá, mi sol de hermosa. Mira, mi chel de hermosa. Está linda, está linda. Te encanta, te extraño. Tenemos que juntarnos. Tenemos que juntarnos. Hay que lorear, hay que chingar, hay que contar. Hay tantas cosas que juntarnos. Ninguno de los antiguos ha bajado la guardia o tal vez no ha surgido un nuevo talento que pueda ocupar el lugar que hemos cuidado con celo, manifestó Karen Dejo. Hola, hermosos. ¿Cómo están? Ya terminó la noche. Estoy feliz por lo que he logrado junto con Pancho. Gracias a Michael Solier. Gracias también, Alex. Seguro por ellos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Prey. Pro por YouTube.